Ahora, ustedes saben que no tenemos alternativas para GPUs de manos de AMD RDNA 3 de nivel de entrada por debajo de los 200 dólares Ahora se ha visto cierto rumor en torno a que posiblemente lleguen estas dos GPUs RX 7400 y 7300 Ustedes saben cuál es mi opinión con respecto a este tipo de GPUs Yo por estos precios, yo iría por una opción más potente Pero eso soy yo, eso soy yo que me iría por una opción más potente Pero verdad, como tenemos que hablar de todo, aquí están Estas GPUs aparentemente, como saben, no se ha lanzado una RX 7500 Que son de las GPUs sucesoras de las 7600 La cual también es una GPU bastante pero muy muy decepcionante Pero está el tema de los precios Y ahora supuestamente van a venir llegando estas nuevas RX 7400 y 7300 Y ustedes saben que en el pasado hemos visto algunas de estas GPUs también Como una RX 6400 que solamente tiene 768 núcleos Yo prefiero, le digo, que aunque no hayan opciones Ahora mismo yo creo que en el mercado, en el mercado usado Pueden haber mejores alternativas que estas Y esa es mi opinión Yo de verdad entiendo que este tema también del ancho del bus Hay muchas cosas, los APUS están por ahí, están llegando muy potentes Estas GPUs discretas, yo creo que de verdad estas son cosas como que No sé, creo que sale mejor continuar produciendo GPUs potentes Y bajando el precio, ¿verdad? Conforme a lo que haya, que no sé O sea, es como el mismo tema de la RTX 3060 Que se ha detenido la producción de esta Una gran GPU, señores Y que ya de primera mano no, ya la vamos a continuar ¿Por qué, mano? ¿Por qué? Mira, también algo que hay muchos usuarios que les interesa Y este tema del lossless scaling Ustedes saben que el lossless scaling es una herramienta que te permite duplicar Cuatriplicar, triplificar tus FPS Y también utilizar algunos métodos de scaling Combinarlos y todo esto Ahora, el developer del lossless scaling Ha estado anunciando esta nueva actualización La cual va a cuatriplicar los FPS Pero aquí el lossless scaling ciertamente es una opción de pago Casi mente, eso no vale nada Pero te permite tener acceso a estas tecnologías Aquellos que no tienen acceso a un frame generation Un soporte de NVIDIA Un soporte de MD También hay aquellos que no tienen acceso a estos juegos Hyper Tune Hyper RX Ustedes saben Esta tecnología tiene, hay algunos usuarios Yo la probé en su momento Y la probé y estaba sumamente verde Yo les recuerdo a ustedes Cuando hablamos de generación de cuadros La generación de cuadros, por favor Debemos tener claro de que Para brindar fluidez a tu videojuego No para Ah, que tengo grandes FPS Tú puedes tener muchos FPS Pero debes asegurar la estabilidad Y por eso también El lossless scaling es claro Con respecto al tema de las latencias Con respecto a estos temas Sabiendo que debes de optar siempre por encima de los 60 FPS Para no sentir tanto la latencia Y este lossless scaling se ha ido actualizando Saben también que recientemente vimos el Fluid Motion Frames 2 Lo probamos por aquí Y el Fluid Motion Frames tuvo una mejora sustancial Ya optimizando este algoritmo Para que esto pueda funcionar mejor Pero aún así El lossless scaling en este caso Estaría triplicando los FPS Pero la idea es mantener siempre Oye, no importa el FPS que tú tengas La calidad visual debes asegurarla Porque para eso que no evita que vamos a jugar Queremos jugar calidad Algo que se vea visualmente bonito Y que se vea fluido Sin importar la cantidad de FPS Esa es mi recomendación en torno a esto Ahora, también algo bueno Que es atinado Y es a lo que vamos a hablarle aquí Un poquito de Cosas un poco más profundas Y es Esta movilización De ese Cajinis A Indiana Y quiero que le prestemos atención a eso Para que la gente No ande adivinando Con respecto a este tema Y es que Ese Cajinis Ha estado preparando Estas memorias De alto ancho De banda Es un partner estratégico De envidia Y ustedes saben Que en el gobierno De Trump Se estuvo promoviendo Ciertas iniciativas Porque Para que estemos claros Aquí hablamos de todo ¿Verdad? Porque la idea es informar De que tú estés claro Ustedes saben Que muchas empresas Estadounidenses Están fabricando En China Apple Muchas empresas Ustedes saben Los ensambladores populares De GPU Están en China MSI ZS Zotac Hay muchas empresas Y que pasa Que por allá Se fabrica barato Y esa mano de obra Barata Envían esos productos A Estados Unidos Y te lo venden A precios exorbitantes Entonces El gobierno de Trump Dijo Oh pero ustedes Están fabricando Compañías Están fabricando Productos por allá Mano de obra barata Y vienen aquí Y venden esto Carísimo Entonces Ese producto Que tú estás fabricando Allá en China Véndelo allá en China Y entonces Se ha estado ejerciendo Cierta presión Para que estas empresas Puedan traer Estas fábricas A Estados Unidos Y también Ustedes saben Que estos chips Potentes por allá Pueden ahí Tener cierta ¿Verdad? Esto es un tema Un poco profundo Para que no te me pierdas La idea Es que ahora Ese Cajinis Ha firmado Un acuerdo Con el gobierno Para abrir Una facilidad O abrir Una fábrica En Estados Unidos En Indiana Y esto Ya ellos Han tomado El préstamo Han tomado El préstamo Para ellos Iniciar a preparar Esta fábrica Ahora Luego de firmar Todo esto Y de hacer Esta inversión Un plan Que tienen De inversión De 3,87 billones Para hacer esta fábrica Para producir Todo lo que Se necesita Para impulsar La inteligencia artificial Para las GPU Y otros procesos Esto van a crear En Estados Unidos Indiana Mil trabajos Y esto puede Ser positivo Porque esto Ha estado Moviendo A muchas Empresas Que tienen Sede en Estados Unidos Para la fabricación Y todo esto También se le va A estar dando Apoyo Con algunos En las universidades Para que puedan También ir Trabajando con esto O sea que Esta universidad También van a estar También colaborando Con lo que es El tema De la investigación Y desarrollo De estas tecnologías Pero esto es algo Que debemos saberlo Debemos prestar la atención Porque el año que viene Las imposiciones Se van a dar Y ustedes saben Que a partir de Mayo Junio 2025 Los productos Que se fabrican En China Van a venir Con un cargo De un 25% De aumento De precios Solamente para importar Los Estados Unidos Y esto va a impactar El precio De lo que tú Estarás pagando Y esto es bueno verlo También tenemos aquí A la gente de Samsung Que ciertamente La gente de Samsung Han estado trabajando Con impulsar La inteligencia artificial Han tenido inconvenientes Han tenido algunos Récords En la fabricación De las memorias Para alto rendimiento Alto ancho de banda Para impulsar Tecnologías De inteligencia artificial Y ellos ahora También están iniciando La producción en masa De la memoria Low profile Más fina Más eficiente Energéticamente Low profile DDR5X Esta está Apuntando A impulsar Nuevos estándares De inteligencia artificial Esto va a ser algo A alto rendimiento Aquí considerando El tema Del bajo consumo Energético Recuerden que Todos los chips Vienen ahora Enfocados En bajar Todas las tecnologías Todo el hardware Deben de bajar El consumo energético Estamos viendo Que las empresas Que más consumen Energía Son las empresas Grandes Meta Microsoft Porque estos Tratacenters Consumen tanto Todas esas GPUs Ahí estaqueadas La idea es Continuar bajando El consumo energético El consumo energético Tiene un impacto En el medio ambiente Y por eso también Hablamos de ver a Rubin La próxima arquitectura Luego de Blackwell De Nvidia Va también a mover El tema De la eficiencia energética Entonces Viendo esto Vemos que Samsung Ya iniciará La producción en masa De estas nuevas memorias Son sumamente finas Super low profile También hay algo interesante Con respecto a eso Y es que estas Van a ser más Termo eficaces Y aquí podemos ver Cuál es el concepto De todo esto Con estas nuevas memorias Y esto es Un teléfono Y el teléfono Aquí mira cómo funciona El mainboard Aquí las aplicaciones Procesador Y aquí la memoria Y aquí ves el espacio Que dicen que va a quedar Entre la carcasa La memoria Para que esto pueda funcionar Y aquí van a tener Un airflow Y esto es interesante Señores Esto es interesantísimo Y Samsung Tuvo aquí un récord En este sentido De la memoria Más rápida Más eficiente Más pequeña Y eso hay que Notarlo Esto se va a reflejar En los productos Que vas a recibir Más adelante Equipos tecnológicos Que ciertamente Están para impulsar Inteligencia artificial El rendimiento A nivel de productividad Y en términos generales Ahora Como siempre yo te digo Déjame un like Un like es importante Para la purina De estas personas Que están aquí Mírala aquí Esas personas que consumen Más que dos Rx4090 En ese leal Óyeme Debes verlo Consumiendo Consumen Y ese like me ayuda con eso Es gratis Recuérdalo Y suscríbete al Club Gaming Antec Para que lleguemos A los 10.000 suscriptores Que estamos ahí Estamos dándole duro Vídeos todos los días Informándote siempre En lo último De tecnología PC Gaming En general Nos vemos en estos vídeos Del club Para que te mantengas Informado siempre En lo último Tecnología PC Gaming Hablamos por allá Chao Chao